Hicimos mucha intensidad, fue un partido difícil, después hicimos abrir la cancha cuando fue el gol, así que bueno, nos bajamos por el grupo. Sí, hicimos un partido muy feliz junto, ¿qué tal que le explicó Frank antes del partido y también en semanas treas antes del encuentro? No, que sabíamos que es un equipo que juega bien con la pelota, entonces nuestra idea siempre fue esperarlo entre el cuarto de cancha y contragolpear rápido, así que bueno, la verdad que pudimos llevar a cabo eso dentro de la cancha y bueno, eso ha sido el final. Bueno, ¿cómo está el equipo? Bien, anímicamente, estamos muy bien, contentos por esta cedilla de triunfo que se viene, pero con los pies sobre la pierna porque sabemos que todavía nos quedan seis finales. ¿Cómo te ves en lo personal y en lo grupal para lo que queda del torneo? No, bien, estamos con mucha confianza, la verdad que yo también me siento así, todo el grupo se siente así, así que bueno, estamos como te dije todos contentos, pero bueno, sabiendo que todavía nos quedan seis finales. ¿Crees que es más difícil, es más fácil ganarle al puntero o ahora se convierte mucho más difícil ganarle, por ejemplo, un equipo de abajo, ya descendido como Villa San Carlos? No, todos los partidos son difíciles, cada uno tiene su juego, cada uno tiene su planteo, tanto como el de Banfield, el de hoy, que fue un partido difícil y que lo supimos ganar, tenemos que ir a hacer a Villa San Carlos lo mismo, porque ellos ya están descendidos, no tienen nada que perder, así que bueno, yo supongo que ellos se van a ir a meter atrás y nosotros tenemos que saber contrarrestar eso. Si tuvieras que nombrar una característica fundamental para la victoria de hoy, la táctica, la estrategia, la competencia, mantener el arco en cero. Aparte de todo lo que dijiste, la verdad que este equipo tiene mucho huevo, mucha garra y juega todas las pelotas como si fueran las últimas, así que la verdad que eso es lo que nos está dando resultados y bueno, también la eficacia del delantero. Estos partidos fueron con victorias, estos últimos partidos, ¿vos pensás que estas victorias a ustedes les dan más confianza para seguir adelante? Sí, obvio, son tres victorias que metimos seguidas, que te damos un empión anímico enorme, así que bueno, hay que saber aprovecharlo y como te dije, todavía quedamos en finales. Bueno, son seis finales ante rivales accesibles en los papeles, ¿cómo pensás que se pueden dar esos partidos sabiendo que Bracán tiene que ir a buscar el triunfo a todas las canchas? Como te dije, ningún partido es fácil, ningún partido es accesible, todos los rivales son difíciles, así que tenemos que ser inteligentes e ir a buscar todos los partidos. Bueno, ¿qué le dirías al hincha? No, nada, que estén tranquilos, que de parte de nosotros vamos a seguir dejando todo como lo venimos haciendo, que bueno, estamos luchando por el objetivo. Bueno, gracias. Muchas gracias.